Orlando Villena se encuentra en Plaza Murillo. ¿Quiénes se encuentran allí, siguiendo de cerca esta transmisión? Buen día. Buen día, Angélica. Efectivamente, estamos en kilómetro cero en Plaza Murillo. Vamos a conversar con el ministro de Minería, César Navarro, quien ha estado siguiendo desde muy temprano, desde las cuatro de la mañana, esta segunda ronda de los alegatos de la escena haya. Ministro, ¿cuál es la impresión que le deja esta segunda ronda en esta primera parte? Primero, dos frases que ratifican una afirmación histórica muy importante. La primera frase que fue expresada por nuestro representante, que ni Dios ni la corona le dio las costas del Pacífico a Chile. Esa es una afirmación histórica muy, muy, muy importante, que tiene una connotación muy fuerte. El segundo elemento, que ha sido expresado también por los abogados, que los compromisos internacionales y diplomáticos crean obligaciones vinculantes. Es decir, los múltiples ofrecimientos que Chile ha hecho y las resoluciones de la OEA demuestran prácticamente que hay una obligación vinculante, que Chile está en la obligación de cumplir. Ese es un segundo elemento. Y el tercer elemento, creo que a partir de las frases de su ex secretario general de la OEA Insulsa, se demuestra la importancia que tienen las resoluciones de este organismo internacional. Y como siendo Chile parte constitutiva de este organismo internacional, que le ha tocado presidir circunstancialmente la OEA, hoy esté desconociendo el carácter importante, sustantivo y vinculante de ese tipo de conclusiones. Por lo tanto, creo que la presentación de esta última fase, de la fase oral, en nuestra opinión, es altamente importante porque tiene componentes jurídicos, tiene componentes históricos, pero fundamentalmente tiene una explicación sustantiva de la importancia jurídica de las resoluciones internacionales. Y de la importancia jurídica de los compromisos diplomáticos, tienen la construcción de las relaciones internacionales y creo que estamos en una fase muy importante y es ratificar con mucho criterio. La razón, la historia y la fundamentación jurídica está de nuestra parte. Finalmente, ministro, ¿qué expectativa podemos tener los bolivianos ya de esta recta final de los alegatos orales del año? Yo creo que tenemos que ser muy optimistas porque estamos describiendo a nivel mundial todo nuestro derecho, pero también de la obligación democrática que nos permita resolver este tema. Eso implica que nos sentemos, discutimos y hablemos y por eso nos sentemos orgullosos y felices porque los bolivianos y bolivianas estamos reflejando nuestra historia y la propuesta presentada y los alegatos elaborados y desarrollados y fundamentados por nuestros abogados representa nuestra misma razón y por lo tanto sintámonos orgullosos de este hecho. Bien, muchísimas gracias al ministro de Minería César Raúl. Compañeros, este es el panorama que tenemos desde Plaza Murillo, alto mando militar, alto mando policial, el ministro de Minería, el ministro de Defensa y otras autoridades junto a la población haciendo seguimiento a la segunda fase de los alegatos orales en la AIA. Compañeros.